hola amigos seguimos con el curso de control de competición de esta plantilla y hoy en este tema 5 vamos a ver esta pestaña de aquí que es el análisis de los goles encajados bueno esta plantilla tiene una serie de peculiaridades que os voy a explicar ahora para que le podáis sacar el máximo rendimiento pero básicamente y como siempre os recuerdo que no debemos escribir nunca en las casillas azules ya que éstas recogen los datos de unas celdas de otros de otras hojas y no sólo modificó y lo primero que podemos ver en esta plantilla es que en la parte de la izquierda la parte lateral izquierda tenemos una columna de jugadores estos datos de los jugadores se van a auto rellenar automáticamente cuando vayamos rellenando los datos en los perfiles de los jugadores esto lo vimos en el tema 1 de este curso y lo que deberíamos haber hecho es rellenar todos los perfiles de los jugadores este caso pues no lo hemos hecho para agilizar bastante el vídeo tutorial pero después os enseñaré cómo queda finalmente esta plantilla con todos los datos rellenados imaginamos que tenemos todos los datos de los jugadores que los extrae del perfil de jugadores que os acabo de enseñar ese es el primer paso después tenemos otra sección que es esta de aquí que nos va a marcar el el índice la culpabilidad entre comillas la repercusión que tiene cada jugador en los goles encajados y lo va a hacer en valores absolutos y en porcentajes de manera que podemos saber la incidencia en los goles encajados que ha tenido cada jugador en esta columna de aquí lo que nos va a enseñar tanto en valor absoluto como en porcentaje en valor relativo es en qué fase nos meten más goles en qué porcentaje le corresponde a cada fase de los goles encajados que vamos recibiendo va a hacer lo mismo en los principios tácticos y los conceptos tácticos como veis estas tres columnas de aquí están en naranja porque son absolutamente modificables en este caso he dispuesto seis fases si creéis que hay más podrías rellenarlas aquí pero a su vez también teníais que recalcular estas fases vale un trabajito que vais a tener que hacer en esta en esta plantilla es que al introducir la hoja de cálculo habrá que cambiar automáticamente los valores que están aquí para que realmente os contara lo que hace miguel ángel habría que poner aquí miguel ángel de manera exacta a la que lo habéis escrito aquí ya que lo que lo tenéis que hacer en este apartado de aquí en este y en este seguidamente cuando ponemos juan antonio lo vamos a hacer para que veáis que nos lo puede calcular juan antonio en este apartado de aquí vamos a hacer lo mismo vamos a colocar exactamente el nombre que hemos introducido en la ficha de perfil y si no nos acordamos o tenemos dudas es tan fácil como mirar esta celda de aquí ahora sí que nos va a contar los valores para el portero juan antonio ya que lo que él hace en este apartado de aquí es buscar las veces que se nombra a esa cadena de texto por ejemplo juan antonio para asignarle un valor y un tanto por ciento relativo ahora veremos cómo funciona bueno proseguimos con la columna de fase en este caso hemos puesto las fases tendríais que si le cambiáis el nombre a las fases o añadís tenéis que cambiarle también el nombre como veis aquí pues ya aparece la palabra defensa porque lo que va a hacer va a ser buscar el texto defensa en este apartado de aquí para darle y asignarle un valor y calcular cuántas veces aparece ese ese texto defensa por lo tanto si cambiáis este nombre también tenéis que cambiar estos tres valores de aquí por el mismo nombre que le deis lo mismo tendréis que hacer con los principios que os salen unos predeterminadamente este caso son algunos de los que nosotros estamos utilizando en el equipo y también lo mismo para los conceptos bueno imaginad que ya habéis predefinido con vuestros conceptos esto si queréis podemos cambiar uno por ejemplo este que pone espejo pues le vamos a poner de cara y lo único que hay que hacer es venir aquí y poner de cara y lo hay que hacerlo exactamente con el mismo nombre que vais a poner o que está puesto en el apartado espejo en este caso fijaos que le pongo la primera letra de cada palabra en mayúsculo por lo tanto aquí hay que poner de cara muy bien y ahora es lo que él nos va a buscar porque son importantes estas fichas estas columnas estas columnas de aquí está está y está porque en este apartado aquí vamos a encontrar unos menús unos desplegables que lo que van a hacer va a ser mostrarnos todas las palabras que aparecen en estos menús que os acabo en estas columnas que os acabo de enseñar entonces vamos a hacer vamos a introducir un ejemplo sabéis que todas aquellas casillas de la hoja de cálculo que tienen un una marca roja en su extremo superior derecho son para que podáis ver una anotación explicativa poniendo el ratón encima veis que se abre esa explicación muy bien imagínate un partido pues no lo sé nosotros contra el fútbol club barcelona así que disponemos imagina que nosotros somos el sevilla y que hemos empatado a bueno vamos a poner más goles hemos empatado hemos perdido 12 contra el fútbol club barcelona vale son dos goles muy bien ese es el partido en el momento en el que nos han marcado nosotros íbamos 10 esto significa que nos han empatado 11 veis aquí pone marcador marca marcador del partido antes de que se note el gol para que sepamos él para situar un poquito el gol en qué fase aquí vienen los desplegables y si os fijáis esos desplegables contienen las palabras que nosotros hemos metido aquí de ahí que es importante que defináis bien las palabras que están aquí muy bien pues nos lo han marcado en fase de defensa en qué principio pues exactamente lo mismo esos principios son los que aparecen aquí veis que no aparecen todos porque el desplegable se puede arrastrar hacia abajo entonces nos lo han marcado en los principios básicos zonales por ejemplo con qué concepto pues ha sido un error de marcaje de hombre al hombre sin balón qué error este es para escribir por ejemplo no molesta mole molesta al delantero al atacante quién es el responsable por lo que nos va a hacer va a ser abrir este menú de aquí este caso fijaos que le voy a asignar el nombre a juan antonio y automáticamente aquí ha valorado en tres ese índice de los goles encajados ahora se explico por qué en tres y qué importancia tiene fijaos una cosa si pongo a miguel ángel no lo va a contar porque porque nosotros en las fórmulas no hemos cambiado aquí el parámetro miguel ángel si ahora lo cambiamos lo vamos a hacer para que veáis la importancia que tiene el definir perfectamente ese parámetro miguel ángel con el acento con las mayúsculas que coincida exactamente todo vale y miguel ángel ahora sí que va a aparecer el valor 3 porque lo va a recalcular y ahí está esto significa que miguel ángel lleva tres puntos de incidencias en goles encajados cuando 3 es digamos la máxima culpabilidad y que eso supone el tiempo en miguel ángel tiene el 100% de la culpa de todos los goles encajados porque sólo hemos encajado uno fijaos que en este apartado de aquí van marcando a cada jugador y a cada jugador le va asignando su tanto por ciento su tanto por ciento vale aquí hace lo mismo con las fases 100% de los goles encajados los encajamos en la fase defensiva el 100% de los goles encajados lo encajamos en el principio táctico de los principios básicos zonales y debería salir aquí están los conceptos tácticos en el marcaje al hombre sin valor vale bueno vamos a proseguir la corrección de ese gol sería tocar y molestar la carrera del atacante y el comentario por si es una situación en la que éramos inferioridad numérica como una explicación que pueda ayudar vale bueno hemos añadido eso como veis para cada gol hay tres grandes fases tenéis aquí una se repite aquí y se repite aquí bueno porque porque en un gol pueden aparecer varios culpables entonces en este en este en gol el responsable máximo es miguel ángel porque está en la zona de valor 1 en la zona de valor 2 vamos a hacer lo mismo es una fase de defensa con el principio de principios básicos zonales en este caso vamos a marcar que ha habido un error por ejemplo un error en un rebote vale hemos dejado un rebote y el error ha sido que rebote fácil y corto el responsable ahora sí que le vamos a poner a juan antonio vale y la corrección será rebote superando rivales frontales y el comentario que queráis cuando hace falta poner ninguno en este caso por ejemplo no voy a poner ninguno que pasa pues que automáticamente los valores se acaban de recalcular como veis los máximos culpables de cada gol encajado los máximos responsables se les da un valor de 3 mientras que a los de fase 2 se les da un valor de 1 de perdón de 2 y a los de fase 3 1 de manera que cada jugador en función de su incidencia en cada gol encajado va puede sumar tres puntos si es el máximo responsable dos puntos si es responsable de nivel 2 y un punto si es responsable de nivel 1 entonces si nos fijamos vemos que aquí ya están repartidos 3 y 2 lo que significa un 60 por ciento y un 40 por ciento aquí la fase es la misma defensa 100% y aquí vemos que aparece el principio básico zonal aquí se vuelven a repartir ya que el primer error ha sido en marcaje hombre sin balón y el segundo error el rebote cuando digo primer y segundo error no significa que vayan en orden cronológico sino que primero haya pasado uno y que después haya pasado el otro si no me refiero a primero y segundo el nivel de importancia ahí lo importante es que tengáis siempre el mismo criterio y aquí las gráficos ya se van repartiendo aquí miguel ángel tiene el 60 por ciento de culpabilidad los goles encajados la palabra culpabilidad no no me acaba de gustar mucho pero bueno imagina que sinónimo de responsabilidad juan antonio presenta 40 por ciento la fase en la que nosotros pecamos entre comillas más es la defensiva el principio táctico es el principio básico zonal y ahí están los conceptos tácticos en este caso rebote y marcaje al hombre sin valor os recuerdo que todos estos valores de aquí son modificables al modificar un valor de aquí por ejemplo recordad que aquí ponía espejo y ahora pone de cara y si vamos al último gráfico aquí ya nos lo ha cambiado de cara por lo tanto al personalizar las celdas naranjas los valores de los ejes x se van a ver transformados automáticamente y bueno eso es en gran parte cómo se gestiona este análisis de los goles encajados a su vez esto lo vamos a ver cuando expliquemos la última gráfica de la última plantilla todas que es la total y veréis que aquí pone índice de goles encajados y el tanto por ciento pues esos valores los extrae precisamente como veis 60 40 3 2 y los asigna directamente a cada jugador con lo cual al añadir los datos en análisis de goles encajados lo que hace es automáticamente a arrojar los valores actualizados en la total en la plantilla total si queréis os puedo mostrar una hoja de cálculo en la que aparecen los datos ya puestos para que veáis un poquito vamos a no hace falta actualizar y nos vamos a ir aquí análisis de goles encajados aquí se han ido llenando con los nombres con los principios las fases principios y conceptos y como veis los valores ya van cambiando donde se ve y se aprecia más es en él es en él en los gráficos en los gráficos se ve la incidencia que tiene en porcentaje la incidencia que tiene cada jugador la incidencia en cada fase en cada principio táctico y en cada concepto eso nos puede dar muchas pistas de por dónde encajamos los goles y a su vez de cómo corregirlos mediante ejercicios de entrenamiento durante las sesiones de entrenamiento como veis esto lleva un trabajo y aquí un consejo que os doy si queréis es que podéis linkar o poner un enlace en cada gol de manera que al gol yo si pongo el ratón encima y pincho creo un hipervínculo que me abre automáticamente voy a quitar el volumen para que me puede ser que me abre automáticamente ese ese gol para que lo pueda recordar visualizar etcétera etcétera entonces aquí tenéis ese gol que se ha marcado el gol como vais a poder ver por ejemplo este caso viene de un fuera de banda y que coincide con la fase de acción a balón parado defensiva saque de banda eso es un consejo cómo se hace pues muy sencillo vais a una casilla y aquí en hipervínculo perdón insertar el botón derecho del ratón y aquí en hipervínculo le podéis asignar el enlace que vosotros queráis aquí una vez asignado se nos aparecerá el aceptar voy a poner aunque no sea un enlace de youtube simplemente para que bueno veis aquí ya me sale aceptar y ya me lo puede aceptar de manera que cada vez que ponga ese enlace y pinche encima me va a llevar al enlace en este caso el de youtube y bueno ahí tenéis perfectamente una hoja de cálculo con el análisis de goles encajados rellenada real pensar que los gráficos tardan nada un pelín en abrirse es normal que en principio no salgan pero cuando ya vamos moviendo y esperando un poquito todo se va actualizando pues nada espero que podáis analizar los goles y que sobre todo podáis sacar un buen análisis de los goles encajados que es una de las de los de las claves del éxito de los de los equipos de fútbol vale bueno pues nada un abrazo a todos y espero que como siempre a todos